Es la temporada de lluvias aquí en el campo de refugiados Rohingya, en Cox's Bazar, Bangladesh. Está lloviendo y las personas buscan refugio dentro de sus albergues. Cuidar y mantener sus albergues, a pesar del monzón y las condiciones del campo, es una gran preocupación para todos aquí. Tradicionalmente, tanto los locales en Cox's Bazar como los Rohingya han utilizado bambú para construir y mantener sus albergues. Basándose en estas técnicas, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, desarrolló una iniciativa para proporcionar bambú de mayor calidad a las comunidades de refugiados Rohingya y locales. Completada en 2019, la Instalación de Tratamiento de Bambú, BTF, es la iniciativa más grande enfocada en el procesamiento de bambú en el sector humanitario. La instalación ha creado estándares de procesamiento más seguros, tratamiento ecológico y productos de bambú más duraderos, promoviendo al mismo tiempo la participación comunitaria de las poblaciones Rohingya y locales. Mumtaz Begum explica el impacto de BTF en su vida. Antes de trabajar aquí, tenía muchas preocupaciones en mi vida a causa del dinero y para alimentar a mi familia. Ahora todo ha cambiado. En la instalación, contratamos trabajadores, tanto hombres como mujeres, que pertenecen a la comunidad local. Aquí podemos trabajar hombres y mujeres juntos, en igualdad de condiciones. Eso es lo que más me agrada, y nos apoyamos en el trabajo. En la instalación, en lugar de perforar a lo largo de los postes, como se hacía normalmente, los postes de bambú se perforan horizontalmente para abrir la longitud del bambú. Este método innovador de perforación aumenta la eficiencia del proceso de tratamiento. Este enfoque nos obligó a crear nuestras propias brocas para llevar a cabo este proceso, ya que tales herramientas aún no existían. El agujero horizontal nos permite conectar los nodos del bambú y facilitar una mejor y uniforme inmersión en las piscinas y después en el secado, mejorando toda la eficiencia del tratamiento y el tiempo de producción. Después de perforar y lavar, el bambú está listo para el siguiente paso crítico, la inmersión en una solución que ha sido creada y probada por la OIM, siendo pioneros en su utilización en la instalación de tratamiento de bambú. Esa solución es una mezcla de agua y borato, un aditivo natural que ayuda a preservar el bambú. Gracias a esto, la vida útil del bambú se ha extendido aproximadamente de un año y medio a cinco años. Como consecuencia, se consumen menos recursos. En la instalación, todo está orientado hacia el objetivo de la sostenibilidad. En primer lugar, todos los residuos naturales recolectados durante el proceso de inmersión se reciclan para fundirse y crear los ladrillos sólidos. Una vez secos, servirán como biocombustible. Además, las partes sólidas del bambú cortadas o desechadas durante el proceso de limpieza se reutilizan para producir carbón de bambú. El bambú se utiliza normalmente para los proyectos de albergue de la OIM o para trabajos de estabilización de taludes y laderas. Esto es incluso más necesario en temporada de lluvias, cuando los albergues suelen dañarse gravemente porque están construidos sólo con plástico y bambú. Incluso con tratamiento, al final el bambú terminará pudriéndose o rompiéndose. En ese caso, se necesitan reparaciones y la red de distribución espera varios miles de bambús cada semana para satisfacer las necesidades de los refugiados. Para abordar esas necesidades, la OIM capacita a decenas de carpinteros, tanto hombres como mujeres, permitiéndoles desempeñar con destreza la reparación urgente y ayudar a su comunidad. Laila Begum explica, Antes no sabía nada sobre la construcción o reparación de albergues. Después de recibir capacitación en carpintería, puedo reparar mi albergue yo misma y apoyar a mi comunidad. Y eso me hace feliz. Con esta iniciativa, la OIM busca mejorar e innovar para satisfacer las necesidades de la comunidad local y los refugiados. Al igual que con el Centro de Memoria Cultural Rohingya. La producción de la instalación de tratamiento de bambú contribuye a construir una comunidad próspera y resiliente, donde todos desempeñan un papel clave en la respuesta a los riesgos e impactos de los desastres, la degradación ambiental y el cambio climático. Mejorando vidas con cada bambú. Gracias. 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 Gracias.